Siento que el amor está en muchas cosas. Bueno amigos de Caracol TV, les mando un saludito muy especial desde por acá, desde ni siquiera sé en qué lugar del mundo estamos. Sé dónde estamos, pero en este momento no sé realmente por dónde estamos pasando, cerca a qué lugar. La primera vez en mi vida que hago esto, y me preguntaban que para mí que era el amor. El amor es muchísimas cosas, el amor es eso que te mueve, que el amor puede ser en una persona, el amor puede ser en algo que te mueve el corazón. Yo creo que cuando uno siente esas cosas que te llenan y te hacen sentir pleno, yo creo que eso es amor. Yo creo que eso es amor. La familia es amor porque te llena, por eso si trabajas en algo que te apasiona, eso es amor porque te llena. Si tienes alguna pasión y te mueve, eso es amor porque te llena. Y cada quien tiene su manera de ver el amor de manera diferente, de manera diferente, un poquito chistoso lo que dije, una manera de ver el amor de manera distinta, pero ustedes me entendieron. Depende de lo que te guste y lo que te llene, por lo general son cosas bonitas, cosas buenas, pero a mi forma de pensar y en la experiencia que llevo en mi vida desde 26 años, siento que el amor está en muchas cosas.